¡Suscríbete al canal! Sí, yo soy de la idea de que por supuesto que siempre hay compañeros que te comentan, con los que uno tiene relación y te dicen la situación política o a través del presidente comunal o una institución, pero si uno viene al lugar se hace una idea mucho más acabada, tomar un café en el lugar donde se junta la gente, hablar con un vecino, todo esto genera que uno se hace un cuadro de situación mucho más objetivo y eso es lo que trato de hacer. Primero, yo lo digo en todos lados y lo repito aquí, yo tengo la suerte de hacer lo que me gusta, entonces no es una ventaja, no me pesa, lo disfruto, lo hago con muchísimo placer. ¿Tercer mandato como diputado provincial? Efectivamente, es mi tercer mandato como legislador de la provincia. ¿Y cómo está la provincia hoy? ¿Cuál es la primera conclusión que te viene? No, la primera conclusión es que yo ya la he hecho en otras oportunidades y la sostengo. Creo que Santa Fe por su capacidad productiva, por los distintos climas que tiene, por las distintas regiones, tiene una capacidad notable ante cualquier contingencia. Nosotros venimos soportando inclemencias climáticas en el último tiempo, que de 19 departamentos tenemos 18 en emergencia, eso está en una situación bastante complicada y sin embargo la provincia sigue trabajando. Por eso yo a veces digo que aquellos que tienen la responsabilidad de gobernar, que tienen la responsabilidad de conducir el Ejecutivo, tienen que tener una visión mucho más totalizadora de lo que es Santa Fe. Porque a veces se mira desde una cuestión, desde la ciudad capital, que a veces uno piensa que es el norte y la verdad que es el centro, el norte de Santa Fe, Reconquista, Villocampo, Florencia, y tienen una mirada muy sesgada. Y sin embargo creo que hay que tener una mirada mucho más abarcativa, pero Santa Fe desde el punto de vista de su capacidad de producción está bien. Desde el punto de vista de la administración de las cosas públicas y del Estado, hay materias que están con situaciones complicadas. Yo no te voy a decir ninguna nueva, pero la inseguridad es un flagelo que golpea en todos lados. En estos momentos el proceso inflacionario es de una gran preocupación porque la gente, además de la devaluación que llevó el Gobierno Nacional y los aumentos de tarifas, ven menguada su capacidad de recursos en el bolsillo. Lo impiadoso que ha sido el aumento de tarifas en gas y en luz le ha pegado notablemente, no solamente a cada uno de nosotros en nuestra vida particular, sino a la pequeña y a la mediana empresa en Santa Fe, que son las grandes productores y generadoras de trabajo. Así que estas son las situaciones como está la provincia hoy en día. ¿Y las diferencias que advertís entre la gestión de Bonfatti con la actual gestión de Lipschitz? A mí me da la percepción de que la gestión de Lipschitz en algunas cuestiones ha tenido algunas ventajas. Por ejemplo, una que no es menor, que tiene que ver con los recursos. O sea, que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a fin del año pasado, haya fallado a favor de la provincia, en que no se le descuenten más los fondos de coparticipación que se descontaban por el tema de las cajas jubilatorias, eso a Lipschitz le significa casi 600 millones de pesos por mes, que en este año van a ser 7.200, 7.500 millones, que no estaban previstos en el presupuesto. Así que esa es una buena noticia que tuvo el gobernador, apenas asumió, que le permite contar con recursos frescos. Creo que además el proceso inflacionario que estamos teniendo implica que también los costos se van incrementando, pero también se incrementa la recaudación. Yo no digo de que eso sea bueno, sino que estoy hablando de valores nominales. Pero lo que estoy diciendo es que eso también notoriamente es una ventaja. Y creo que haber venido teniendo una situación en el gobierno de Bonfati, de haber llevado adelante la administración de la provincia con problemas notarios, notables en la salud, en la educación, en la obra pública, le han dejado a Lipschitz que si ahora tiene recursos poder encarar la cosa. Así que me parece que tiene posibilidades de crecer. La sensación que hay en estos primeros meses es que hay una mayor capacidad de respuesta al gobierno de la provincia para con las demandas de comunas y municipios. Por ejemplo, se vio reflejado aquí el último viernes con... Claro, la entrega del fondo de obra menor. ...cuencas, obra menores, las licitaciones importantes que hacían falta demandas de mucho tiempo. Claro, yo por eso comencé diciéndote el tema de los recursos, porque hoy el Estado... Eso implica la capacidad de respuesta mayor. Exactamente. Tener plata significa que pueda respuesta antes. Aunque Santa Fe, cuando uno discute esto con los funcionarios, es bueno que la gente lo sepa, tiene un gasto muy rígido en lo que se refiere al presupuesto, casi un 90% del presupuesto se va en sueldos y en gastos corrientes, o sea, los gastos que tiene el Estado para poder funcionar. Y solamente queda un 10%. Entonces, ¿qué es lo que hay que tratar de hacer? Ver de qué manera se achican los gastos corrientes y los recursos que vengan, tratar de darle fondos de afectación específica para que no se los coma el agujero negro de la administración. Y eso no quiere decir que esté mal, no es que esté en contra de la administración o en contra del empleo público, por el contrario, defiendo la estabilidad laboral y defiendo a los trabajadores públicos. Lo que estoy diciendo es que a veces la misma mecánica del Estado lleva a que te vayan absorbiendo los recursos y resulta que después no saben que se fue la plata. Por eso estoy diciendo que esa plata que llega, sería bueno que nosotros la pudiéramos imputar a determinadas cuestiones. O sea, tanto vamos a invertir en educación, tanto vamos a invertir en salud, vamos a reactivar la obra pública que está absolutamente paralizada. Bueno, y esperemos que ahora, inclusive, a partir de la autorización del endeudamiento, que la legislatura... Eso pasó la semana pasada, ¿no? Eso pasó el jueves la semana pasada. ¿Cuál fue el proceso, Luis? El proceso fue el siguiente. El gobernador Lichin mandó un mensaje hace aproximadamente un mes y fracción, un mes y medio, a la Cámara de Diputados pidiendo autorización para endeudarse por mil millones de dólares. El Frente Progresista tiene mayoría en la Cámara, salió por esa mayoría, más allá que algunos, como en mi caso yo voté el endeudamiento, lo voté por dos razones. Una, porque creo que hay obras que no se podían hacer si no se contaban con recursos frescos y que hace mucho tiempo que hay municipios y comunas que la vienen reclamando. Y la honra la razón, que para mí pesó muchísimo en mi decisión, es la que está vinculada a que si volcamos esos recursos a la obra pública provincial, podemos dinamizar el trabajo que hace falta porque hay puestos de trabajo que se vienen perdiendo y entonces esto puede dinamizar toda la obra pública y darle un flujo de dinero en la provincia que nos va a venir muy bien. Bueno, se aprobó en diputados, pasó al Senado, en el Senado una serie de discusiones con distintas miradas por parte de los distintos senadores y el jueves y la semana pasada aprobaron un endeudamiento pero de 500 millones. Esto volvió a la Cámara de Diputados, nosotros esperamos... Pero habían aprobado de mil. Nosotros habíamos aprobado mil, que era lo que había pedido el Gobernador. El Senado mandó un endeudamiento de 500, nosotros lo esperamos el jueves, le dimos ingreso y a partir de ahí lo aprobamos, así que el Gobierno ya tiene la autorización para salir a endeudarse. En ese sentido, Santa Fe cuenta con una ventaja, que es no contar deuda. O sea, cuando nosotros... Yo tuve la suerte de acompañar al Gobernador Bonfatti a distintas misiones internacionales, una fue cuando fuimos al Fondo Kuwaití, que es que pedimos el préstamo de 53 millones de dólares para construir el acueducto de Reconquista. ¿Cuáles son las ventajas? Que siempre Santa Fe cuando tomó crédito fue buena pagadora. Lo hizo con el Gobierno de Reutemann, lo hizo con el Gobierno de Obey, lo hizo con el Gobierno de Bonfatti, así que no creo que el Gobierno provincial ahora tenga mucho inconveniente para conseguir recursos. Hay que ver, claro, hay que ver a qué tasas se consiguen, el mercado internacional cuánto nos cobra, que eso será toda una discusión que habrá que llevar adelante. A nosotros igual nos hubiese gustado, o por lo menos a mí como dirigente de la oposición, me hubiese gustado un listado taxativo de obras, es decir, va a ser para construir esto, esto, esto y esto, y además una cuenta de afectación específica, o sea, que los dineros que vengan se depositen en una cuenta y que nosotros podamos ir haciendo el seguimiento puntual. Si usted fue pagando esto, si tenía 500 y pagó 10, quedan 4,90, si pagó 5, quedan 4,85, viendan más dinero, digamos, pero poder hacer un seguimiento específico, estas cosas no se lograron con el Gobierno provincial, pero bueno, ya está autorizado el endeudamiento. ¿Y hay obras que quedaron? Por ejemplo, el Senador aquí habló de por lo menos 10 obras que se van a hacer a partir del endeudamiento. Sí, lo que nosotros le pedimos, por lo menos desde el justicialismo, lo que nosotros le hemos pedido al Gobierno de la provincia, es que pongan en la realización de las obras aquellas que ya estén en condiciones de ser licitadas, que ya tienen los estudios planimétricos efectuados, que tienen los pliegos de licitación confeccionados, porque si usted hay una obra que es necesaria, pero hasta que hace los estudios, hasta que convoca, confecciona los pliegos, llama a licitación, pasa un año y medio, entonces no tiene sentido que pidamos el endeudamiento ahora para que lo podamos llevar adelante dentro de un año y medio.